Todos buscan cerrar con su mejor nivel. La pandilla de Tecatito y Funes Mori quiere afianzarse dentro de los primeros cuatro de la tabla. Al tiempo que los rayos buscan recuperar terreno, sorprendiendo a uno de los favoritos. Lo nuestro es jugar con pasión. Martes, rayados contra Necaxa, a las 11.10 Centro 8 Pacífico y a partir del 22 de noviembre, La Liguilla por TUDN.